¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Ensueños, una colonia en Coutitlán, Iscali, que se encuentra muy bien ubicada con conexión al periférico, el lago de los Lirios, andadores, peatonales. Está apropiada a la venta, tiene este espacio de estancia, es una casa duplex. Contamos con el área de cocina, es una barra. Y la propiedad cuenta con dos recámaras y un baño completo. La propiedad cuenta con un patio en la parte de atrás. Y esta propiedad en la colonia Ensueños se encuentra en una oportunidad debido al estado de conservación. Si quieren más información sobre esta casa en venta en Ensueños, mándanos un mensaje y con mucho gusto les mandamos información. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!